De las últimas horas, ¿qué tiene que ver con esto que les decíamos en el inicio? ¿Cómo cambia el mercado en cuanto al servicio de Internet para los usuarios? La semana pasada el gobierno habilitó a cinco empresas cable operadoras para que brinden este servicio, una medida que se vincula directamente con los recursos de inconstitucionalidad que habían presentado estas compañías tiempo atrás contra un artículo de la Ley de Medios de 2014, recursos del año 2016 a los que hizo lugar la Suprema Corte de Justicia. Esta decisión implica que Antel tenga competencia en un mercado en el que hasta ahora operaba de manera casi exclusiva. Luego de la resolución del gobierno se ha generado, como lo hemos compartido con ustedes, lo hemos informado y como comentábamos recién, un debate público, principalmente en el ámbito político, con críticas desde la oposición al gobierno por esta decisión. Vamos a hablar sobre cómo queda ahora parado Antel en esta nueva realidad, cuáles son las expectativas, las medidas que se están tomando, además con lo que ha sido la implementación de la portabilidad numérica en nuestro país. Bueno, todo esto vamos a hablar en los próximos minutos con el presidente de la empresa estatal, Gabriel Gurméndez, que nos acompaña esta mañana. Bienvenido una vez más, Gurméndez, gracias por acompañarnos. Buenos días, Ignacio, Paula. Buen día. Un gusto. Bienvenido. Bienvenido. Bueno, gracias por estar nuevamente con nosotros, Gurméndez. Decía recién que esta decisión que fue anunciada la semana pasada, esta resolución por parte del Poder Ejecutivo, bueno, hace justamente referencia o es la respuesta a esos recursos de inconstitucionalidad presentados hace ya unos años, que fueron aceptados, admitidos por la Suprema Corte de Justicia, se les hizo lugar a esos reclamos, y ahora se toma esta decisión. Usted ha dicho que en la realidad, en los papeles, no existía tan monopolio, porque justamente había sido considerado ilegal por parte de la justicia, y que incluso Antel ya tenía cierta competencia con dedicado, pero que ahora va a entrar en un mercado en el que Antel va a tener que competir aún más con estas otras compañías. ¿Cambia el negocio para ustedes? ¿Cómo se están preparando para esto? ¿Fue una decisión para la cual ustedes fueron consultados? O bueno, el Poder Ejecutivo tomó esta resolución y a ustedes ahora tienen que acomodarse. Bien, creo que desde el primer día, cuando nos tocó hacernos cargo de esta responsabilidad en el directorio de Antel, el primer día lo que dijimos precisamente fue que el desafío más importante que teníamos era mantener el liderazgo de Antel en un mercado más competitivo, porque se sabía que la agenda es una agenda a favor de la competencia, buscando el beneficio del consumidor, la libertad de elegir del consumidor y mejores precios. Y en ese marco es que nosotros sentimos, primero, que no tenemos miedo a la competencia, segundo, que la empresa está en una posición de fortaleza para enfrentar la competencia, y tercero, que nosotros estamos llevando adelante acciones muy fuertes y muy firmes anticipando este escenario porque, como usted decía, esto es una no noticia. Desde el año 2016 se sabe que el máximo tribunal de justicia del Uruguay determinó que es anticonstitucional prohibir la competencia en este mercado y desde hace dos años el Poder Ejecutivo tuvo la iniciativa de enviar al Parlamento una ley de medios que permitía subsanar esta ilegalidad con carácter general, no para algunos, sino para la generalidad de los cables operadores. En este caso son cinco. Claro, pero como no prosperó el debate parlamentario, sabemos la ley de medios es un tema de complejidad, se trabó ese aspecto y entonces el Poder Ejecutivo sometido a estas solicitudes debió hacerlo porque no hay ninguna norma que lo impida. Entonces ya sabíamos todos que se venía a este escenario, Antel viene fortaleciendo muy fuerte sus capacidades para competir en un mercado que se abre y creo que ustedes lo estaban viendo. No solamente somos fuertes porque tenemos naturalmente el 99% del mercado, es decir, partimos de una posición de gran dominio, tenemos una red de gran capilaridad de fibra óptica en todo el Uruguay, pero además nosotros en los últimos años, y creo que ustedes me han visto, estamos llevando la fibra óptica allí, ahí donde había redes de cobre, donde podía eventualmente también entrar un competidor, estamos llegando con la fibra óptica este año a 121 villas y pueblos del interior, a barrios de Montevideo donde la fibra óptica no estaba. Ustedes habrán experimentado la notable aumento de velocidad y capacidad en el servicio de internet, la instalación de routers en todos los hogares donde no se había invertido en routers antiguos, todo eso por un lado para prestar servicios adecuados y ocupar el territorio por parte de Antel y además un fortalecimiento de las condiciones de Antel para poder competir también en términos de precio, igual que pasó en el mercado móvil, haciendo un esfuerzo de manejo profesional de la compañía que el año pasado tuvo los mejores resultados económicos de la historia de Antel, 247 millones de dólares, que nos permitió trasladar a los clientes el beneficio, por ejemplo, de no hacer ajustes de tarifas en la última oportunidad y estar ahora haciendo estas fuertes inversiones para enfrentar el mercado competitivo. En ese sentido, la expectativa es que bajen los precios del servicio de internet, incluyendo a Antel y otra pregunta, Antel, ¿toda la instalación que usted menciona sobre la fibra óptica la va a arrendar o va a vender ese servicio para los cableoperadores privados que ahora van a ingresar en el mercado de internet? Bueno, la primera pregunta, yo te voy a contestar con la experiencia que creo que se ha dado en todos los mercados, en casi todas las actividades y que nosotros hemos experimentado en el Uruguay. Cuando un mercado se abre a la competencia, como ocurrió por ejemplo en el Uruguay en el año 2003 en materia de telefonía móvil, en materia de telefonía móvil en el Uruguay hay competencia del año 2003 muy fuerte y lo que hemos visto es que los mercados cuando se abre la competencia crecen. ¿Se acuerdan que en aquel momento había gente que se oponía? Decía, no, si se abre a la competencia se va a fundir Antel, estoy hablando del año 2003, se va a fundir Antel, vamos a perder el monopolio y la realidad es que a partir de esa decisión el mercado de celulares explotó. Hoy hay más celulares que gente en el Uruguay, hay 4.400.000 usuarios, esa competencia permitió y nos obligó, favoreció a los clientes y obligó a Antel a estar fuerte y Antel mantuvo el liderazgo históricamente, nosotros en el último año además crecimos también en ese mercado y por supuesto como también lo demostró las medidas recientes, también hay normalmente en esa puja competitiva donde hay que seducir al cliente y buscar promociones, se bajan los precios. Esa generalmente la primera pregunta es lo que normalmente ocurre en todo mercado competitivo, ¿verdad? Y los precios se deben bajar, si hay competencia, también ajustando mejor el manejo de los gastos. Y el servicio, precio, servicio, calidad, nosotros vamos a competir en alcance, en calidad y en precio. Y la segunda pregunta que me parece muy importante, porque se ha dicho cosas que no son verdaderas, estas resoluciones que el Poder Ejecutivo acaba de adoptar no incluyen ninguna norma, en ningún aspecto, ninguna obligación de que Antel tenga que prestarle ningún servicio a estos competidores, ni de infraestructura, ni de nada. Dicho esto, también tenemos que decir y desmistificar este asunto. Antel muchas veces presta servicios y comparte infraestructura con competidores. ¿Por qué? Porque en algunos aspectos, en esta economía colaborativa que existe especialmente en el mundo de las telecomunicaciones, uno en algunas cosas compite y en otras cosas se complementa y en otras cosas somos clientes mutuos. Antel, y no es de ahora, de administraciones pasadas, de administraciones recientes, de distinto signo político, muchas veces encuentra estas áreas de mutuo beneficio. Antel, por ejemplo, comparte infraestructura con las otras operadoras competidoras móviles. Porque a veces de repente una antena, en vez de poner dos antenas, la compartimos entre varios operadores y nos beneficiamos. Antel le presta servicios a estos mismos cableoperadores de fibra óptica. Antel le presta puntos de presencia local a competidores de móviles. El año pasado, el director del Frente Amplio, el directorio de Antel, La Rosa, votó una resolución, parece el anatema, ¿no? Parece el... por cómo se plantean los temas ahora, pero votó una resolución que le permite la utilización de la infraestructura de fibra óptica oscura de un cable submarino internacional al principal competidor de Antel en el mercado de Internet fijo. Este que hablábamos del competidor más chico, digamos. Y entonces, ¿esto está mal? No, no. Porque uno tiene que analizar estas oportunidades desde el punto de vista de la conveniencia de Antel. O sea, nosotros no tenemos ninguna obligación de prestar ningún servicio. ellos decidirán si lo quieren hacer con infraestructura propia o le van a solicitar a Antel algún servicio o vaya a ver... vamos a ver cómo lo quieren hacer. Pero lo contratarán en todo caso. Pero si vienen, si vienen, yo voy a decir, a ver, este es un buen negocio, le voy a cobrar un precio adecuado, ¿este precio me va a permitir a mí rentabilizar las inversiones que Antel hizo en el pasado para obtener un beneficio? Me voy a hacer la pregunta también, porque como estamos en competencia, si vienen y me piden un servicio y yo no voy a ser dogmático y decir que no, si se lo termina llevando un competidor, ¿qué pasa si yo veo que hay una oportunidad de negocios ahí? No voy a ser tan obtuso de renunciar a él para que se lo lleve un competidor esa actividad. También voy a ver si eso va en línea con la estrategia competitiva de Antel y si no afecta la seguridad o ciberseguridad de mi red, o sea, a priori, ni fu ni fa. Pero no se va a ganar. No, no, se va a cobrar, se va a hacer si me conviene, nadie me obliga, pero lo vamos a mirar en el sentido de cómo eso deja mejor Antel y cómo al final del día yo puedo trasladar eso a mis clientes. Pero, ¿de qué manera entiende que Antel podría verse favorecida en este nuevo escenario? Pensando en, está bien, la teoría económica dice, mayor competencia generan incentivos para bajar los precios, pero lo cierto es que el mercado de internet, sobre todo lo que ha pasado a partir de la fibra óptica, es particular. Antel ya hizo, la inversión llega al, si no me equivoco, correcto bien. Perdón, perdón, la estamos haciendo. Sí, sí, estamos en el 86% de los valores. Usted me vio recorriendo el interior, hay barrios de Montevideo enteros que todavía no tienen fibra óptica, donde nosotros estamos llegando, hay villas y pueblos del interior que no tenían fibra óptica, donde estamos llegando. Pasemos en limpio esos números, tenemos 86% de hogares que tienen llegada de fibra óptica a los hogares. 86% de hogares que podrían conectarse a la fibra óptica, pero hay muchos lugares, los barrios de repente, digamos, de la periferia de Montevideo, muchas ciudades del interior donde estaba hecho a medias, no se había terminado la fibra óptica, y muchos lugares donde hay redes de cobre antiguas, que no son útiles para las prestaciones modernas, que habían quedado un poco al rezago, donde estamos invirtiendo muy fuertemente en ese sentido. A esos lugares va a llegar Antel, probablemente no lleguen los privados, porque justamente están más alejados, la ecuación económica no cierra la inversión. Yo creo que nosotros venimos precisamente llevando adelante un plan que estaba en nuestros objetivos estratégicos de ampliar el alcance y la prestación también de la fibra óptica. La fibra óptica es una fortaleza, indudablemente que es una fortaleza que Antel tiene para enfrentar este desafío y está bien. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo mayor para llegar a todos lados y especialmente mejorando las velocidades y mejorando el equipamiento en la casa de nuestros clientes que estaba abandonado. Eso eran muy viejos los equipos, no se veían invertidos durante casi 7 años en la renovación de los equipos. Pero lo que vamos a hacer es no negarnos a ningún tipo de recurso para competir. Pero mi pregunta apuntaba a qué es lo que gana Antel o eventualmente los usuarios de sumar un intermediario en definitiva ante la hipótesis, digamos, porque las hipótesis que se están manejando, y usted corríjame que conoce mejor el mercado, son dos. Eventualmente los cableoperadores utilizan su propia red que es menos eficiente desde el punto de vista de la transmisión de datos en relación a la fibra óptica. Capaz que tienen que invertir. Capaz que tienen que invertir. Bueno, en ese caso lo harán por su lado. Sería una jugada, digamos, costosa y con cierto riesgo porque Antel ya tiene la inversión hecha. Con cierto riesgo y también hay que analizar, puede ser un cierto riesgo para nosotros también que alguien esté tirando otra red, ¿verdad? Sí. Bueno, y el otro escenario es, justamente, le contratan a Antel la infraestructura que ya tiene tendida. ¿De qué forma puede llegar a ganar Antel que otro, un competidor, le contrate un servicio que ya tiene, que ya hizo la inversión y que eventualmente ya tiene el cliente porque es alguien que se lo están contratando? ¿De qué manera Antel termina ganando en esa ecuación? Bueno, la primera cosa es que ya hay hoy agentes de venta de los servicios de Antel que están vendiendo en nombre de Antel con un descuento, si usted quiere llamarle intermediario. Es un arreglo comercial que Antel ya tiene. Pero aquí tenemos que pensar que el mercado, ¿quién puede estar diciendo que aquí no hay lugar para un crecimiento? ¿Usted cree que todos los uruguayos tienen hoy acceso a internet? ¿Usted cree que todo el mundo se siente satisfecho? Creo que hay que dejar a los consumidores que decidan por eso. Yo creo que, yo quiero ser capaz de mantener mi liderazgo en Antel y crecer porque los clientes estén contentos y me elijan, que me prefieran. Yo creo que como siempre, cuando hay competencia, Antel deberá salir fortalecido porque tiene que ponerse como siempre las pilas, los pingos, se decía allá en el hipódromo, se juzgan en la cancha. Y entonces una empresa, a ver, tenemos que ser muy conscientes, Antel no es un fin en sí mismo. Antel no existe para sí. Antel no existe para los funcionarios de Antel. Antel no existe para los gerentes de Antel. Antel no existe para los miembros del directorio. Antel es una empresa que está para servir, para dar servicio, está al servicio de la gente. Entonces nosotros tenemos que pensar en qué marco estas medidas favorecen al consumidor. Y lo bueno es que cuando ocurren estas cosas se favorece el consumidor, pero las empresas también se fortalecen porque están obligadas a hacer más inversiones, a esforzarse por el servicio, a ser más eficientes, a manejar bien los gastos, a no tirar la plata, a no despilfarrar, a no distraerse del foco principal que es invertir en telecomunicaciones, en el núcleo, en el cerno, en la obligación que tienen las empresas y no en otra cosa. Y creo que hacia ahí es donde tenemos que dirigir nuestros esfuerzos. Pero por lo que usted está diciendo, o sea, están confiados en que esta medida beneficie a Antel o que haga que Antel se fortalezca, pero también podría haber usuarios que están desconformes con el servicio de internet que reciben actualmente y eso es algo que tiene que corregirse o que tiene que apuntar a Antel directamente para no perder clientes. Pasa si usted quiere cambiar de asegurador de la póliza de su vehículo. José Amorín hace un tiempito relataba eso, otra experiencia de apertura que se vivió. Todo el mundo decía cuando se desmonopolisó el mercado automotor que eso podía traer serios riesgos para el Banco de Seguros. La realidad es que el Banco de Seguros en esa competencia creció enormemente. Hoy son las empresas públicas que tienen una fortaleza financiera y un crecimiento en un régimen de competencia y vio cómo es la cosa, los seguros están con primas más baratas y nos agregan servicios de taller, de urgencia, de reparación mecánica. Tenemos que pensar en el consumidor. Yo desde Antel estamos tratando de dar un enfoque muy sutil, le voy a hacer una experiencia muy didáctica. Siempre se hablaba Antel Avanza, era un logro, era un logo. Un eslogan. Un eslogan que había, Antel Avanza, Antel de todos, Antel Avanza. Nosotros hicimos un cambio, sutil, pero que creo que manifiesta potentemente un mensaje. Estamos para servirte, estamos para conectarte. Me parece que el foco tiene que estar ahí. Y creo que el gobierno, a ver, estas decisiones las toma el gobierno, no las toma Antel. Naturalmente nosotros integramos un gobierno, tenemos la confianza política del gobierno, no creemos en la competencia, pero la decisión la toma el gobierno. No viene a preguntarle a Antel sobre este tema, porque el gobierno pone las reglas de juego y nosotros somos los que tenemos que estar en la cancha y ganar el partido. Es como preguntarle a los cuadros de fútbol, a ver, dígame qué reglas van a poner y cómo va a pitar al referee. O sea, hay que distinguir los roles. El gobierno fija las políticas, la URSEC establece el marco regulatorio y nosotros somos los jugadores y tenemos que patear para adelante y meter los goles. Como usted decía, esta decisión que tomó el gobierno ya era algo que se sabía que iba a suceder. Desde el año 2016, el gobierno anterior, de alguna manera, no cumplió o no acató un fallo judicial. Es un tema legal. Justamente, como ya se sabía que iba a suceder, ¿ustedes tuvieron tiempo de evaluar a la hora de la posibilidad de arrendar los servicios? ¿Si pueden recuperar parte del dinero que invirtieron en fibra óptica, por ejemplo? Es que no tenemos todavía casos concretos. Se verá cada caso, uno a uno, si nos conviene, si no nos conviene, cuál es la evaluación económica. ¿No pensaron cuánto podrían cobrar? El sectorio de Antel no ha considerado ninguna cosa en ese sentido hasta que no haya un hecho concreto. Yo ni siquiera sé cómo van a actuar, cuál es la estrategia de estas compañías. Yo soy el líder. Antel es la empresa preferida, protegida, se le abre, estamos fortaleciéndola, estamos construyendo nuestras fortalezas, ampliando la red, mejorando la eficiencia, mejorando los routers, mejorando la velocidad, fortaleciendo algunas plataformas incluso digitales. Y entonces vamos a ver cuál es la estrategia de los otros, cuál es la movida. Y bueno, se dio el juego de pileta y hay que echarse a nadar, dice. Usted hablaba de las plataformas digitales, en ese sentido, ¿se va a apostar a ver ATV? Usted ha dicho que en ese sentido la idea es ofrecer servicios que no ofrezcan los competidores. Yo lo que... A ver, cuando uno está en un mercado de competencia no anticipa sus jugadas, las estrategias no se proclaman, ni se anuncian, se ejecutan. En el Parlamento cuando fuimos a dar nuestra opinión respecto a la ley de medios y a esta apertura, hace dos años ya, precisamente lo que dijimos es, desde la perspectiva de Antel, nosotros no vamos a resignar la utilización de ninguna herramienta, de ningún recurso en un mercado en competencia. Así que vamos a actuar y vamos también a reaccionar. Bien, pero en ese sentido, ¿qué pasa con los servicios, por ejemplo, de los contenidos de los canales privados a través de Antel? Es en otra dimensión totalmente distinta, porque eso se refiere a ofrecer a nuestros clientes, pero móviles, en otro mercado donde estamos en competencia, estamos fortaleciendo una oferta de contenidos en un régimen de exclusividad, o sea que nuestros competidores no lo van a poder tener, o sea que los clientes de Antel van a poder estar en la plaza, o en el bondi yendo al trabajo mirándolos a ustedes, y mucha gente que no recibe este contenido, que los uruguayos valoran especialmente, por ejemplo en el interior donde ni siquiera hay cables, donde no siquiera hay esa posibilidad, creo que se está dando un cambio en la manera en que las personas en todo el mundo consumen entretenimiento y se informan, mucho más diverso a través de muchas plataformas, y el móvil es uno de ellos, entonces nosotros en este mercado más competitivo que se está dando en el esquema de móviles, queremos tener una diferenciación con nuestros clientes, ofrecerles un contenido que interesa y generar una mayor demanda de tráfico, un atractivo mayor, como estamos haciendo con el Mundial, ¿verdad? El Mundial, paso el aviso, todos los partidos del Mundial se van a poder ver en Antel, estamos haciendo una campaña muy fuerte de fidelidad, también tiene un aspecto comercial y competitivo, queremos captar clientes de la competencia y fidelizar los nuestros. Eso es para que se vea también en los móviles. Se van a poder ver en el móvil todos los partidos del Mundial, y lo interesante además como Qatar está del otro lado del planeta, los horarios van a ser bastante bravos, así que me parece que tenerlo en el celular nos va a permitir verlo en la mañana, en el trabajo. Va a tener un costo para los usuarios. Lógicamente va a generar un gran tráfico, estamos haciendo recargas especiales, pero lo interesante es que estamos haciendo una promoción que si usted está con nosotros desde ya, desde ahora, va a ir ganando como puntos, como goles, y con esos goles va a poder acceder a los contenidos del Mundial. Y en el caso de los otros servicios que yo le preguntaba, o sea, Antel va a firmar un contrato o la idea de firmar un contrato y Antel le va a pagar, va a contratar esos servicios para transmitirlos a través de la plataforma Vera. Sí, sí, en este caso... Con exclusividad, como usted decía. Exacto. Está en proceso todavía, ¿no? En el tribunal de cuentas. Ahí capaz que conviene explicar, desde la oposición se ha cuestionado dos aspectos, lo dijo Carolina Cose, lo dijeron distintos legisladores, se ha cuestionado el acuerdo en sí mismo, o sea, el hecho de que Antel y Vera TV le paguen a los canales por tener ese servicio, porque le provean ese contenido, y también los montos, que se estaba hablando de un millón de dólares anuales por ese contrato. ¿Esa negociación cómo se dio? ¿Y cómo llegaron a esa resolución? Es una negociación, como todas las negociaciones, donde hay posiciones distintas, es un esquema nuevo, o sea, que es difícil que existan referencias para poder juzgar, pero, ¿sabe lo que pasa? Que al final se critica todo, ¿no? Porque usted sabe lo que me hubieran criticado y me hubieran dicho si este producto terminaba en mano de la competencia, porque me vienen reclamando contenidos, y cuando pongo contenidos no le gustan los contenidos, o no le gusta el acuerdo, si la competencia hubiera firmado este contrato, la crítica hubiera sido, miren cómo están dejando Antel, la están desmantelando, ¿vio? Así que, a ver, es de todos los días. Sobre este punto, está de más, pero es obvio que, así como las buenas prácticas parlamentarias aconsejan decir, bueno, acá nosotros estamos involucrados, bueno, digamos, este contenido se podría eventualmente ver a través de este servicio, o sea, estamos de alguna forma implicados en eso, pero la pregunta es, ¿ustedes cómo llegaron a que este tipo de contenido era el que necesitaban ver? Lo estudiamos, lo analizamos, forma parte de otra estrategia también amplia, como decíamos con la oferta del fútbol, y fundamentalmente a través de estudios de mercado, donde la gente nos dice que esto es algo que valoran y que les interesa. Y además, lo vamos a hacer, es un contrato que desde el punto de vista de su seguridad es por un año, así que creo que es una buena apuesta a que lleguemos a más gente, ofrezcamos mejores servicios y nos diferenciemos de la competencia. ¿Se medirá si funciona, digamos, después de este contrato de un año? ¿Funciona tal contenido? ¿Lo tenemos? Todo se mide, todo se evalúa permanentemente. ¿Sería un contrato por cuánto tiempo? ¿Por un año? El contrato es por más tiempo, pero tiene etapas donde nosotros podemos tomar decisiones. Y como usted decía, esto está en el Tribunal de Cuentas que tiene que suscribirlo. Sí, por eso a veces hablar de temas que todavía no están terminados, todavía no hemos ni lanzado el producto y estoy anticipando cosas. ¿La visión a futuro, más allá de esto concretamente, es que Vera sea un servicio que eventualmente se pague por eso? Entonces, habrá distintas modalidades según el tipo de contenido, según la estrategia, según el momento, según lo que haga la competencia. Porque ahora es un servicio que los usuarios de Antel lo tienen, cuentan con él. Sí, sí, sí. Pero de la fibra óptica de Antel en Internet. Hay que ser cliente, hay que tener un contrato con Antel, hay que pagar los consumos de datos. Claro, o sea, cualquier cliente que se vaya a la competencia no contaría con este servicio de manera gratuita. Claramente es lo que se puede pregar. En este caso no, en este caso no. No lo tendrían. No lo tendrían directamente. Vuelvo al tema de la habilitación a los cableoperadores, que como dijimos son temas distintos. Su visión, digamos, la agenda de gobierno es una agenda pro competencia en ese sentido, sin embargo la habilitación... Perdón, la agenda del mundo, ¿no? Bueno, está bien. A ver, porque vamos a situarnos. Yo le decía ayer, creo que no hay ningún país del mundo donde exista lo que tenemos aquí en el Uruguay, donde más allá de si es legal o no es legal, cosa de abogado, yo soy ingeniero, cuando los ingenieros nos metemos a hablar de derechos hacemos macanas, pero hay una discusión con varias bibliotecas, pero a la realidad de los hechos es en el mundo, no hay ningún país que tenga como proveedor de banda ancha de Internet a uno solo casi sin competencia, ¿sí? O sea, no es... Es una cosa rara, o sea, la realidad del mundo es otra, la agenda pro competencia es la agenda de la realidad del mundo en todos los mercados, en todos los países, capaz en alguno no, Corea del Norte no, pero es la realidad que procura satisfacer mejor las necesidades de los consumidores. Mi pregunta apuntaba a que las habilitaciones que se conocieron y está bien, fueron disparadas a partir de los recursos de inconstitucionalidad, fueron para los cableoperadores. Sin embargo, una de las alternativas que se les dio es contratar con Antel una infraestructura, la infraestructura de Antel. Eventualmente, digamos, la agenda implica que otros jugadores que no necesariamente sean cableoperadores puedan a través de Antel con la infraestructura de Antel prestar ese servicio. Como yo le dije, creo que contesté la pregunta hace un rato, o sea, no hay ninguna obligación de nuestra parte, se va a analizar en función de la conveniencia. Ya, pero, corríjame, las habilitaciones concretas a brindar el servicio fueron estrictamente para los cableoperadores. Sí, correcto. O sea, eventualmente podría caer una empresa que diga, yo quiero ofrecer este servicio, quiero contratar con Antel. Es una pregunta que, primero, la primera pregunta es que vaya y hable con el Poder Ejecutivo y obtenga o no obtenga la licencia en función del marco jurídico existente. Que además, como sabemos, se está debatiendo y se está negociando en el ámbito del Parlamento. O sea, las reglas de juego todavía están en un proceso de discusión. El Poder Ejecutivo debió proceder con esto, no tenía otra manera de actuar porque había una sentencia, y estoy contestando por las explicaciones que dio el Poder Ejecutivo, no por las mías que yo soy de Antel. Pero, como usted sabe, esto se está debatiendo en el Parlamento, las reglas de juego, a ver si se abre una solución más general para todos los cableoperadores y ver qué abarca y cuáles son las reglas que se ponen para este mercado. Mientras tanto, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo que es tratar de darle el mejor servicio al cliente y que nos elija. Bien, para avanzar un poquito en otro tema, ya que estamos llegando al final de la nota, en el tema portabilidad que lo mencionamos al pasar, el informe este de los últimos días de la URSEC que registró un descenso de casi 75% en el precio promedio abonado por Gigabyte, después de lo que ha sido el análisis de este tiempo en el que está vigente la portabilidad, usted también ha dicho que, y hoy sale una nota con sus declaraciones en el diario El País, que tiene Antel 25.000 clientes más desde que rige la portabilidad numérica. Hagamos un balance para Antel de lo que ha significado esta nueva realidad. Yo creo que hay que mirarlo desde la óptica grande, para empezar de mayor a menor. Creo que el informe de la URSEC es lo más relevante, ya no tan, desde la óptica de Antel y de todos, de todos los uruguayos, porque es un poco lo que veníamos hablando recién. Lo que se observa, y no necesitábamos el informe de la URSEC tampoco para advertirlo y para sentirlo, los consumidores, todos, los que estamos aquí, es que a partir de ese momento hubo una avalancha y una intensa campaña comercial y de esfuerzo por los clientes que notoriamente ofrecía mejores paquetes por los gigabytes, descuentos, etc. O sea, el informe de la URSEC ratifica por escrito una percepción que todos teníamos. Eso creo que es muy importante, porque el objetivo del gobierno era favorecer una mayor competencia y que eso redundara en beneficio de los consumidores. ¿Qué pasó desde la perspectiva de Antel? Lógicamente, nosotros teníamos nuestra planificación, ustedes habrán visto que enseguida que salió la portabilidad, fuertemente Antel se posicionó, esto dinamizó el mercado, ¿sí? Es decir, todos empezamos a jugar fuertemente y esa dinamización del mercado y estos planes atractivos, en definitiva, ¿qué determinaron en Antel? ¿Qué estamos viendo nosotros? Un crecimiento al día de hoy desde que empezó el año de 25.000 clientes, o sea, crecimiento, estamos duplicando la cantidad de gente que renueva los contratos con nosotros, o sea, nos están ratificando la fidelidad nuestros clientes, o sea, quieren estar con nosotros. Tercero, estamos vendiendo mucho más terminales y celulares que el año pasado, 62% más celulares estamos vendiendo que en el mismo periodo del año pasado. Y después, esta es la mirada creo que grande, ¿no? Es decir, los consumidores se favorecieron y Antel está creciendo y está pujante en ese mercado haciendo ofertas. Después está el mercado de la gente que portó, ¿sí? Hay gente que se pasó de una empresa a la otra. En ese terreno de los que se pasaron, pasaron del operador A al operador B, del B al C, del C al A, digamos, los que quisieron hacer eso fueron aproximadamente 40.000. De esos 40.000, ¿cómo están las empresas? Bueno, a veces estamos, según la semana, nosotros mil arriba, hoy la información que se hace pública es que estamos mil y pico abajo. La que publicó la senadora Silvia Nane del Frente Amplio que publicó unos datos del Orsec donde muestra ante él 1.250 es la mirada de esos chiquititos, de esos pocas fluctuaciones que están ahí. Yo estoy hablando de la bajada del precio a los clientes, del crecimiento de Antel, de las ventas de terminales, de la ratificación y la mirada chica es decir que hay mil que hace una semana seramos nosotros los que estamos arriba, que representa el 0.05% del mercado como una cosa negativa, o sea, me parece que no se está viendo la película grande, que se está viendo la perspectiva, a ver, es un chasquibum, ¿no? Esto 25 mil que usted menciona, ¿son que se portaron? ¿Son clientes que se portaron para Antel? Estos son clientes que vienen, crecimiento de Antel, o sea, tenemos... Clientos nuevos, clientes nuevos. Hay algunos que son portados escondidos, porque hay gente que dice me gusta la oferta de Antel, ¿para qué voy a hacer el trámite de portación? Dejo mi contrato en otra empresa y me voy a Antel de la portabilidad me parece más atractivo. No se portaron, pero se pasaron para antes. Y hay venezolanos que no tenían teléfono y quieren estar con nosotros y hay un muchacho joven que entra al mercado laboral y nos elige a nosotros, es decir, la dinamización favoreció a Antel y está creciendo. Entonces yo digo es un chasquibum, porque, a ver, la otra lectura es algo que creo que también es obvio, la apología del apocalipsis, el desmantelamiento que Antel se fundía con todo esto quedó totalmente en la historia, ¿no? O sea, esta es la realidad de los hechos, mil para arriba, mil para abajo, Antel creciendo, los clientes con mejores precios. Tengo que cerrar la última. una más, porque hoy Búsqueda publica que Antel está presupuestando a los 857, las 857 personas que en su momento le costaron el cargo al anterior presidente de Antel, Guillermo Iglesias, lo había tomado una resolución en la cual lo había presupuestado a todos juntos, eso generó ruido y terminó implicando su cese. Lo que informa Búsqueda hoy es que ahora se están presupuestando por tandas, ¿cómo es bien esa decisión? Correcto, es una situación distinta. El Poder Ejecutivo había observado la resolución de Antel en plena crisis de la pandemia, al inicio de la pandemia, por inconveniente esa resolución que iba a presupuestar 857 personas. nosotros lo que hicimos fue un proceso mediante el cual se subsanaron una cantidad de observaciones legales que tenía aquella propuesta para que se respetara la carrera funcional, ninguno de estas personas son ingresos a la administración pública, es decir, son personas que ya están que cambian de un contrato de función pública que se llama a un contrato presupuestado. no tiene ningún costo adicional para Antel, no supone ningún ingreso, no estamos contratando gente, ni ningún costo, ni ninguna suma de nuevos funcionarios, lo estamos haciendo siguiendo las normas presupuestales y la legislación vigente para respetar la carrera funcional que era una de las observaciones en consonancia con las autorizaciones formales de la Oficina de Planeamiento y Presupuestos de la Presidencia y de la Oficina Nacional del Servicio Civil que no era el caso el año pasado, lo estamos haciendo gradualmente, lo estamos haciendo por calificación y por antigüedad a lo largo de una situación donde además se está normalizando el funcionamiento de la economía porque se pasó la etapa de la crisis, de la pandemia, como lo vemos aquí en el estudio que es un gusto ver que hay una cantidad de gente fuera de cámaras que en plena pandemia cuando veníamos aquí no había tanta gente. y señalo algo importante, nuestra política de manejo de los recursos ha hecho que en los últimos dos años nosotros hayamos disminuido, generado una caída en la cantidad de vínculos laborales de 700 personas en Antel, o sea, no estamos contratando gente, al revés, estamos siendo cuidadosos en el uso de nuestros recursos para competir mejor. Gabriel Gurméndez, presidente de Antel, gracias como siempre por acompañarnos. Muchas gracias, Ignacio, gracias Paula. Muy amable. Buena jornada. Nos vemos. Amigos, hacemos la primera...